Los que a Jesús su vida entregaron Dulces palabras solo hay en sus labios No se le escucha hablar Dime tu mano, te doy mi mano Juntos al cielo la elevaremos Como bandera de amor de hermanos De aquellos que no miran frontera Sigamos juntos por el sendero Que Jesucristo nos ha marcado Y no mirando quien siempre odio Rencor mentira entre los hermanos Dame tu mano, te doy mi mano Juntos al cielo la elevaremos Como bandera de amor de hermanos De aquellos que no miran frontera ¡Gloria! ¡Bendito sea Jesús! ¡Aleluya! Debemos siempre seguir unidos Orando los unos por los otros Pidiendo a Cristo que nuestro hermano Se ha investido en poder y gozo Dame tu mano, te doy mi mano Juntos al cielo la elevaremos Como bandera de amor de aquellos que no miran frontera Dame tu mano, te doy mi mano Juntos al cielo la elevaremos Dame tu mano, te doy mi mano Juntos al cielo la elevaremos Dame tu mano, querido hermano Juntos al cielo la elevaremos Juntos al cielo la elevaremos Dame tu mano, te doy mi mano Juntos al cielo la elevaremos Como bandera de amor de hermanos De aquellos que no miran frontera Dame tu mano, te doy mi mano Juntos al cielo la elevaremos Como bandera de amor de hermanos De aquellos que no miran frontera ¡Gloria! ¡Gloria!